Tengo unos monstruos Tengo unas piernas que no me dejan dormir en paz Tengo unos días en que vivo sin dejar atrás Esta agonía que se vive en esta ciudad Flor de cemento, dame tiempo para despertar Tengo unas piernas que no me dejan correr sin ti Tengo una boca que se cansa de gritar Tengo las ganas pero nada para no llorar Flor de cemento, dame tiempo para respirar No sé consuelo de tu progresión Duerme la vida, duerme la razón Aquí no pide ni el que está mejor Fuertes de sangre y del corazón Estoy dormido cuando quiero despertar Tengo unos monstruos que no me dejan dormir en paz Tengo unos días en que vivo sin dejar atrás Esta agonía que se vive en esta ciudad Flor de cemento, dame tiempo para despertar Pero no me dejan dormir en paz No estoy dormido, hoy no quiero respirar Tengo unas piernas que no me dejan correr sin ti Tengo una boca que se cansa de gritar Tengo unas ganas pero nada para no llorar Flor de cemento, dame tiempo para respirar Estoy dormido, hoy no quiero despertar No sé consuelo de tu progresión Duerme la vida, duerme la razón Aquí no pide ni el que está mejor Fuertes de sangre y del corazón Estoy dormido, hoy no quiero despertar Este veneno que me estás matando Me con el suelo donde estoy muriendo Triste veneno que me estás matando Me con el suelo donde estoy muriendo Triste veneno, me con el suelo donde estoy muriendo Triste veneno que me estás matando Me con el suelo donde estoy muriendo Triste veneno, me con el suelo donde estoy muriendo Triste veneno, me con el suelo donde estoy muriendo Triste veneno, dame más tiempo Gracias por ver el video Gracias.